¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmosfera Tecnológica. Vamos a comenzar con unos tutoriales dedicados a Word. No lo llamo curso porque se debe empezar con cosas muy básicas y realmente internet ya está lleno de lo mismo. Yo les quiero traer a ustedes métodos eficientes para que sean más productivos en su escuela con apuntes o tareas, en su trabajo o por el gusto de aprender si tener que aventarse un video con cosas que no tienen nada que ver. Así que comencemos con la primera lección por llamarlo así de forma eficaz. Y para esto vamos a comenzar aprendiendo a seleccionar el texto utilizando solamente el teclado. No vamos a utilizar el mouse para nada. El puntero del mouse lo vamos a poner hasta acá y simplemente nos vamos a posicionar en la parte de hasta arriba con las teclas. Para seleccionar un carácter o una palabra en cualquier lugar donde se encuentre el puntero, presionamos la tecla Shift más tecla de dirección izquierda o derecha. Derecha o izquierda. Tecla Shift, dirección derecha o dirección izquierda. Para seleccionar una línea desde su principio hasta su final presiona la tecla Inicio. A continuación presionamos la tecla Shift más Fin. Presionamos Inicio, tecla Shift más Fin. Para seleccionar una línea desde su final hasta su principio presionamos la tecla Fin. A continuación presionamos las teclas Shift más Inicio. Presionamos la tecla Fin, presionamos tecla Shift más Inicio. Para seleccionar un párrafo desde su principio hasta su final colocamos el puntero al principio del párrafo. A continuación presionamos las teclas Control más Shift más la flecha abajo. Posicionamos el puntero al inicio del párrafo. Presionamos la tecla Shift más Inicio. Para seleccionar un párrafo desde su final hasta su principio colocamos al puntero al final del párrafo. A continuación presionamos las teclas Control más la tecla Arriba. Colocamos el puntero al final del párrafo. A continuación Control Shift flecha Arriba. Para seleccionar un documento desde su final hasta su principio colocamos el puntero hasta el final del documento. A continuación presionamos las teclas Control Shift más Inicio. Puntero al final del texto. Control Shift tecla Inicio. Para seleccionar un documento desde su principio hasta el final colocamos el puntero al inicio del párrafo. A continuación presionamos las teclas Control Shift más tecla Fin. Posicionamos el puntero al inicio de todo el párrafo. Presionamos la tecla Control Shift más Fin. Y por último para seleccionar todo el documento solamente presionamos la tecla Control E. Esto no importa en qué posición esté el puntero. Puede estar en la parte de medio, arriba o abajo. Simplemente presionamos Control F para seleccionar todo el texto. Muy bien, esta fue una lección bastante rápida, bastante sencilla pero bastante eficaz y productiva. Así que espero que les funcione y si ustedes quieren seguir viendo más videos de este tipo pónganme en los comentarios o de qué les gustaría que yo les hiciera videos cosas que a ustedes aprendan para que lo utilicen en su día a día. Así que nos vemos hasta la próxima.